si lo que necesita es una preparación más remota que vaya acompañando a los novios en su proceso de mandación y de conocimiento mutuo el Santo Padre nos insiste en que tanto esa preparación más próxima como el acompañamiento más prolongado deben asegurar que los novios no vean el casamiento como el final del camino, sino que asuman el matrimonio como una vocación que los lanza hacia adelante como nos decía hace un momento también Yanira con la firme y revista de decisión de atravesar juntos las pruebas y momentos difíciles y como hemos visto en la experiencia que nos han transmitido este matrimonio el testimonio de los matrimonios las familias que se van a encontrar no son esenciales no es lo que ellos viven solos sino lo que ellos ven de los que se acercan y hay muchas veces también nos olvidamos de que la preparación de un matrimonio el sacramento familiar comienza en la búsqueda de la propia vocación de nuestros jóvenes ellas y ellos deben poder conocer de cerca por el roce cotidiano el testimonio de muchas personas que han encontrado y vivido su vocación sacerdotes, religiosas y religiosos pero también laicos y laicas la vocación familiar sin ser la única es esencial en la vocación del laico que los jóvenes tengan cerca matrimonio y familia les hace hacerse pregúnticas mirarse en esos espejos para reconocerse a sí mismo para encontrarse más hijos de Javier son un matrimonio joven que están sintiendo a la iglesia acompañando a jóvenes en la parodia del corazón de María en las palmas de Gran Canaria les invito a que se acerquen aquí con nosotros bueno, ustedes llevan llevan cinco años casados antes de solteros participaban como agentes de pastoral juvenil y ahora de nuevo están implicados en ese trabajo apostólico ¿cómo fue que lo dejaron? ¿y por qué pasados los años han vuelto? bueno, pues nosotros de hecho nos conocimos siendo APJ que es agente de pastoral juvenil y bueno, entonces yo no sé la experiencia que tienen ustedes yo les voy a decir la que vivimos nosotros lo que hemos vivido nosotros es que uno cuando es joven está con los jóvenes y una vez te casas aunque te cases siendo joven todavía pues ya pasas a ser de otro ámbito de otro ámbito pastoral pasas a ser de la pastoral familiar y no nos damos cuenta de que la pastoral juvenil también es pastoral familiar porque porque es así evidentemente entonces dejamos de serlo porque pasamos al foco de la pastoral familiar y volvimos pues porque hizo falta las necesidades de la parroquia hay un vacío bastante grande entre lo que a los 25 40 y pico años hay como un vacío en cuanto al apostolado entre los creyentes cumplimos vamos a misa pero en cuanto al apostolado como algo semanal hay un parón y después una realidad que también vivimos que es que nuestra insularidad hace que nuestros jóvenes universitarios se vayan a estudiar fuera muchos de ellos entonces hacía falta se buscan a PJ entonces ¿qué hicieron? rescatar a la vieja Gloria y ahí y ahí llamaron a nuestra puerta lo discernimos lo oramos y claro él trabaja por turno en este matrimonio hablo yo él él el pilar y yo yo lo portaba bueno pues entonces lo discernimos y claro él trabaja por turno de hecho tendrá que irse después en el almuerzo porque él entra a trabajar y y bueno entonces yo si trabajo trabajo de orientadora escolar mi horario me permite ir todos los viernes a dar catequesis y él viene de apoyo a las convivencias vale entonces aparte entonces esa es la necesidad ¿no? la necesidad de que hacía falta gente que hiciera esa pastoral familia y ahí nos pusimos nosotros y además descubres muchas cosas que no sé si es la siguiente pregunta que eso de lo que recibiste gratis darlo gratis es un poco lo que lo que están diciendo ¿no? y trabajar con jóvenes supone siempre mucha dedicación ¿no? tiempo que se sustrae a otras ocupaciones a otros compromisos a la familia y con el tiempo si les queda a los hijos que vendrán y estarán en carrito pero se puede estar se puede estar gracias sin embargo ahí están ¿no? aportando mucho pero estamos seguros de que también reciben mucho ¿no? ¿qué reciben de los jóvenes? ¿en qué les enriquece a ustedes como personas como matrimonios como familias esta cercanía con gente vital que se cuestiona con preguntas? a ver cuando das el paso de volver tú dices vas yo ya estoy a ver que soy adulta pero soy un adulto joven pero piensas una persona de 25 años va a conectar mucho mejor con un joven que yo ¿vale? ya estoy en otra fase y piensas que eso que no vas a establecer la conexión tan fácilmente como lo hacías antes y cuando llegas allí por primera vez otra vez que vas con los nervios estos y la ilusión te das cuenta de que estás en medio de un grupo de jóvenes nosotros acompañamos a jóvenes de primero y segundo bachillerato y te das cuenta que ellos lo que están es sedientos de Dios ellos necesitan que les hablen de Dios necesitan ver modelos de fe adulta necesitan convivir con personas y ahí está la conexión la conexión es nosotros que Dios no es nada no es nada ¿qué recibimos de ellos? pues todos hemos sido jóvenes y todos tenemos memoria y lo que recibimos de ellos es la fuerza de la juventud la alegría del evangelio radical ¿vale? ese enamoramiento esa ilusión ese es saludarse de los jóvenes que cuando nos volvemos adultos con la hipoteca la casa el trabajo cuidar a mi padre cuidar a mi madre con las responsabilidades nos apagamos nos apagamos o no nos apagamos pero dejamos la mecha con ¿sabes? los fogones estos de gas que dejabas el pitorro encendido para que no se apagara pues nos quedamos aquí y con los jóvenes lo que hacemos es arder ¿vale? entonces y arder y esto me recuerda al padrito ¿no? arder en caridad arder en el amor y y eso es lo que recibimos de ellos y bueno nombrando al padrito que lo tenemos aquí delante porque nosotros somos de padros de clavetear él la oración apóstolica de él decía que te conozca y te haga conocer que te ame y te haga amar que te sirva y te haga servir que te alabe y te haga alabar a todas las criaturas esa oración que es cortita que es fácil de memorizar es un poco lo que marca nuestro proyecto de vida cuando uno hace su proyecto de matrimonio su proyecto de familia donde vas encajando todo en un horario que ya es chungo de por sí no había hueco para la pastoral juvenil ¿vale? no hay hueco porque la pastoral juvenil son todos los viernes por la tarde la eucaristía dominical las convivencias las entrevistas personales es reunirte con tu equipo de APJ para preparar la catequesis es complicadillo pero pero de repente te das cuenta como decía Mariluz en la oración de esta mañana que Jesús nos lo dijo nos dijo vayan a los cruces Jesús es lo que nos llama a eso a estar siempre alerta y el letargo es algo no propio del ser humano pero pero te llena mucho más y y es egoísta también ¿sabes? es un yo ahora mismo ya le hice el hueco a la catequesis y ya no se lo quito ¿vale? llegarán los hijos y haremos conciliación familiar ¿vale? entonces pues yo voy a catequesis o vas tú pero uno de los dos ¿vale? y el otro papá o mamá estamos convencidos de que a todos los cristianos y seguro de los que estamos aquí también nos gustaría que los jóvenes estuvieran mucho más presentes en nuestras comunidades que en las parroquias sin embargo últimamente parece que se ausentan más desde su experiencia como un matrimonio que anima la fe de los jóvenes ¿qué les pedirían a nuestra iglesia y a nuestras parroquias a las familias de nuestras comunidades para acompañar a los jóvenes en su proceso de fe como auténticos antes de pastoral lo que yo le pediría atreviendo un montón a pedir cosas porque todos estamos implicados más menos en algo pero la pastoral juvenil es algo que que engancha que Yamila decía antes un montón de veces engancha y es que el amor engancha eso es así y la pastoral juvenil es así cuando uno yo estoy segura que si hacemos memoria casi todos hemos pasado por catequista de confirmación por catequista de comunión por todo eso porque antes éramos como si fuera una pastoral de servicios ¿no? el bautismo la comunión la confirmación y ahora incluso el plan diocesano que nos está proponiendo la diócesis va a dar otro giro ¿no? abrirnos a dar simple estazgo abrirnos ser comunidad de comunidades ¿vale? entonces me acabo de perder creo que vuelvo no se preocupen entonces lo que les estaba comentando es que si todos hacemos memoria y todos hemos pasado por eso todos podemos ser capaces de volver a colaborar con algo de la parroquia ¿no? de manera activa yo siempre digo lo de la excedencia familiar ¿no? cuando alguien tiene pues los hijos entre 0 y 3 años principalmente se coge la excedencia familiar que es pues ahora me toca hacer esto pero hay hay sistemas de de conciliar ¿no? te le pido que se suban a la noria ¿vale? que hay un montón de de cosas por hacer muchísimas más radicales menos radicales pero hay muchísimas cosas por hacer y la pastoral familiar tiene que ser un constante tenemos que pasar de esa pastoral de servicios a una pastoral constante un acompañamiento permanente porque si no nuestros jóvenes se van a dejar llevar por la sociedad y la sociedad es paso de Dios Dios no es necesario Dios no existe y cuando das con jóvenes y se caen del caballo como en el pasado de San Pablo y es es terrible ver eso es como es tremendo es alucinante ¿no? entonces lo que está viendo es como ellos se enamoran de Jesucristo como lo hiciste esto en un momento determinado y en mi caso pues porque mis padres tengo de familia católica entonces yo lo he visto siempre Javi fue más adelante a través del Colegio Claret pero bueno todos hemos tenido ese momento de conversión y de ver entonces lo que yo pido es eso que estén el Papa Francisco decía un jueves santo a los sacerdotes dirigiéndose a los sacerdotes que tenían que ser pastores con olor a ovejas y yo atreviéndome también un montón pienso que eso podemos hacerlo extensible a toda la comunidad de creyentes ¿vale? a todos los fieles porque todos vamos pasando y detrás nuestra hay ovejas más jóvenes ¿vale? yo soy una oveja madurita y más madurita que yo hay otras pero detrás de mí viene más gente entonces yo también tengo color oveja yo también tengo que ser pastor de los que vienen detrás de mí porque si yo no le enseño lo que es un matrimonio cristiano pues llegar al cursillo sin saber lo que es un matrimonio cristiano es tarde buenos días bueno yo la verdad es que yo me dejé la pastoral cuando tuve que dejarla con con un desasosiego terrible porque me hubiera gustado no tener que dejarla pero la situación laboral es la que es y trabajas cuando cuando puedes trabajar entonces no quedaba otra que dedicarse a a a cubrir el expediente laboral y y punto entonces no y y yo ahora la verdad es que sigo sigo con las mismas condiciones laborales que tenía y así que me dedico a apoyar apoyar los viernes cuidando de de quien me toca para para que ella se pueda ir a a la reunión y echando una mano con el equipo de cocina en las convivencias que es que es poco más o menos lo que puedo hacer y acompañándome estos ratitos bueno ese equipo de cocina que parece una cosa insignificante es fundamental porque si en un campamento en una convivencia no hay un equipo de cocina la gente lo come y y servicios así de ese estilo no no solamente son importantes porque le dan de comer a la gente sino porque los chiquillos que están allí ven que hay ahí un señor que está viniendo gratuitamente desinteresadamente a dedicar parte de su tiempo un fin de semana para que ellos puedan participar ese testimonio no lo estamos valorando lo suficiente y es muy importante porque no todo el mundo tiene en donde la palabra que puede tener aquí más hijos ¿no? y esa soltura que ella tiene pero en cambio no había un tío que resuelve problemas en la cocina y que le permite a ella liberarse para eso que también lo enredamos en otras cosas aunque ellos no lo den muy bien eso es claro para una vez que están en la cocina te van a enredar nomás cosas pero eso lo voy a ver porque si no no van a ir a la cocina muy bien